Muy buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal y hoy os traigo un haul de ropa fresquita, fresquita para este otoño-invierno pero no os he dicho para quién, supongo que si sois mamás, ya lo habéis supuesto que es para el bollis, como hay que renovarle todo el armario, he decidido comprarle como sabéis que el bollis cumplió los de tantos añitos, ahora sí, como menos de un mes, 15 días pues yo decidí que en vez de que regalaran tanto juguete y tanto tal, pues que el X dinero me lo dieran y comprarle ropita y eso es lo que he hecho, como tiene muchos juguetes le he comprado mucha ropa también y eso me va a venir genial a mí para septiembre, octubre y noviembre, cuando ya empiecen a venir esos frescores Bueno, una cosita antes de empezar, el último vlog que subí, que fue el tag del novio, siento la luz pero es que de verdad, había tanta luz en la habitación que dije, bueno, no hace falta que ponga mi mini arito de poder así que como me llevé tal disgusto, luego al editarlo, pues hemos decidido y hemos comprado un aro de poder grande ahora estoy grabando con el chiquitito, entonces posiblemente en el próximo vídeo que haga o de algún haul, o de maquillaje, o algo con gore, ya lo haremos con un aro de poder grande potente, para que se nos vea bien nuestras perfecciones así que os pido disculpas por la oscuridad, la penumbra que había en el anterior vlog y empezamos bueno, vamos a empezar con las vuestras pequeñitas esto es un conjunto... uy, es que esto se lo he comprado hoy os voy a ser sincera es una sudadera, es un conjunto de Toy Story es una sudadera, que vienen aquí pues los muñecajos varios, viene Woody, viene el marcenito este verde viene la cucharadita nueva, que va con este super pantaloncito, super mono, verde moquillo yo este verde lo llamo verde moquillo, porque me recuerda al verde de los cazafantas más al moquillo pues me recuerda a ese, así que para mí este verde es verde moquillo y bueno, este conjuntazo, yo le he cogido la talla 18-24, que son 92 centímetros y nos ha costado 14 euritos y yo creo que es super mono y la verdad que yo, os voy a ser sincera, soy muy práctica y yo prefiero que mi bollito vaya cómodo en chandital, siempre bien conjuntadito, eso sí pero en vez de llevarle tan repollo y que él vaya incómodo porque yo sé que cuando yo le pongo o vaquero o algo así más de vestir él va como un poco incómodo así que yo, casi todo lo que le he cogido, os soy sincera, son chandals porque es lo más cómodo para la guardería y para el parque y como es lo que hacemos día a día lo digo por si hay alguna mamá que le gusta ir un poquito más arregladito, más repollito pues para que no pierda el tiempo en este vlog le he cogido esta super cazadorita, que es super mona no es abrigadita, abrigadita, es más bien finita para justo lo que es el entretiempo las noches de septiembre, octubre, noviembre que sabemos que ahora el invierno llega un poco más diciembre, terminando diciembre pues esta para estos meses le va genial igual le he cogido la talla 18-24, es de Mickey Mouse es muy cómoda, lleva el forrito este para que no se pille el cuello que yo ya os recuerdo que cuando lo pegué a ver si siempre me lo pillaban lleva capucha le hemos cogido la talla, creo que os la he dicho ya, 18-24 todo es 18-24 y los costó 14 euros en primer lugar no sé cuántas veces he dicho, pero en primer lugar lo va a llevar un poco recogido porque si es verdad que el manga le está un poquito ancho le queda largo, pero a mí no me importa para que lo dure todo el curso que luego viene el entretiempo otra vez de primavera y le tiene que valer a ver si es que no sé, me pareció muy mono le queda super bonito y eso, que se viene con nosotros bueno, no os asustéis, es que yo lo compro todo por conjuntos entonces estaba un poco desordenado y lo he colocado un momentito vi en la web de primar bueno, en la web vi en el Instagram de primar este chandita que es super bonito, me parece super original para un niño es de dinosaurios lleva las cuerdecitas, aunque sabéis que las cuerdecitas de prima son un poco falsitas así que yo en primer lugar seguramente se lo pongo así para que le quede más ajustadito y luego ya lo llevará más así me gusta que los chandas lleven en el puñito de abajo porque así no lo arrastran le queda lo mejor al principio de curso lo lleva el puñito arremetidito así pero cuando termine pues lo lleva ya estiradito hay que ser precavidas chicas, eh igual le cogí la talla 12, uy 12 18-24 que son 92 centímetros el pantalón son 4 euritos y luego le cogí también la sudaderita a conjunto de decirme que no va a ir mono mi chico que costa otros 4 euros la misma talla igual llevará el puñito lo va a llevar recogidito igual y lo voy a combinar todo con la mesa de camisetas que son a 1,80 con esta camiseta que pone super star bueno, mi mami super star y no sé, me pareció muy mono el conjuntito para que no fuera todo había también de dinosaurios pero para no llevarle todo de dinosaurios dije mira, con la letrita rompemos un poco el esquema y así parece pues otro conjuntito y pues irá pues con el conjuntito así los dinosaurios y debajo llevará su camiseta de manga larga da super star y bueno, el conjunto fuera todo 8 euros la camiseta sabéis que es 1,80 y la... bueno si lo he dicho que son 4 y 4 euros vi este pijamita, vale de Mickey que supongo que será de la temporada pasada pero lo vi a muy buen precio no costaba 8, costaba otra cosa pero no, costaba 8 creo que costaba 8 euros, sí y le vi así gordito y oye, como lleva los puñitos abajo y tal pues no sé, me gustó para el bollis porque como es de celpita y él se desarropa vaya, que no se arropa que a él se eche directamente en su colchito y no le gusta arroparse ni nada así que no sé, lo vi muy mono y dije, pues mira como tenía que comprar pijamitas para la nueva temporada porque los que tengo me parece que son muy finitos gorditos no tengo ninguno pues dije, mira, empezamos con este y cuando vuelva otra vez el Fresquiviri miraré todo lo que tengo de entretiempo así finito y seguramente que me hagan falta más así gorditos y aparte es que me encanta la textura así tan suave me parece súper agradable y otro conjuntito más todo lo compro por conjunto ya lo he dicho le he cogido de este conjunto así de militar sí, es manga corta pero todas sabemos que en septiembre o octubre le llevas en manguita corta a lo mejor con alguna sudadera pero manga corta y lo vi por 8 euros me gustó un montón el flúor el flúor, ¿no? el toque de aquí flúor el pantalón es negro pero con los toques flúor digo, uy queda genial no sé, lo veis muy bonito y no os penséis que le cogí esta camisita de manga larga ves que también llega el toque de flúor de la mesa de 1,80 para cuando haga más Fresquiviris pues oye intercambiamos esta de militar por la negra y queda tan bonito el conjunto y no te creas que creo que también la cogí para otro conjunto pero vamos este iría así os he dicho que son 8 euros no sé, lo veo muy bien de precio la talla es la 18-24 no sé, me gustó tanto casi militar me gustó bastante la camisita se queda porque también me vale para este conjunto mirad que monería de sudadera por favor con con los estos del dinosaurio no sé cómo se llaman estas cosas de los dinosaurios que le salían por la espalda o sea, me parece súper bonita por 7 euros por dentro me gusta que la sudadera sea suavita porque nunca se sabe si se va a manchar lo de abajo lo se tiene que poner encima de la piel la sudadera y no sé me gusta mucho no sé que me gustó mucho y dije ala con el pantalón a conjunto decirme que no es mono que el año pasado sabéis que le compré otro parecido así pero era en negro mirad que guapo por favor y ya se le metemos esta camisa para romper el toque gris os he dicho que valía para los conjuntos no sé igual 7 euros la sudadera y el pantalón hemos dicho que eran otros 7 este sale a 14 euros pero es súper bonito chicas y me enamora la ropa de niño bueno hay cosas que digo joder hay más de niña de niño pero primar tiene un montón de cosas así para los niños y me parece súper bonita que no siempre vayan de azul o sea decirme que le he cogido yo al bollis azul de momento nada odio el azul para los niños la chaqueta solamente ya veremos si hay alguna muestra también le cogí este conjuntito a ver que igual va la sudaderita esto yo creo que lo he puesto ahí va la sudadera que igual lleva un dinosaurio y el pantalón también lleva lo del dinosaurio no sé me parece muy mona para cambiar un poco de estilo ya que llevaba gris verdes luego llevaba este un poquito más claro de dinosaurios pero bueno la vi lo vi mira el precio dije 12 euros un conjuntito muy mono y luego vi esta camiseta que le va justo justo es el mismo dinosaurio que el resto o sea no me pude resistir chicas me lo llevé tal cual así como lo dijo dije esto me pega a mi con el conjunto que viene el percherito bueno se nos van acabando cogí esta sudadera me pareció muy bonita es verdad que no le miré todavía ningún pantalón pero yo creo que con un vaquerito oscuro que ya tiene vaquerito oscuro me pega perfecto para las orejitas incluso blanco lo que pasa que blanco ya sabéis bueno el caso que me pareció muy mona son 9 euros cogí la talla 18-24 es muy gordita es suavecita por dentro me pareció ideal para mi bollito ya le veo con ella puesta y no sé es que me da tanta ternura verle así con cositas de mici de dibujitos hay que aprovechar este momento para ponerle cositas así sí señoras otro abrigo me enamoré o sea como vea este abrigo ya sea para chico o para chica en primar me lo voy a comprar para mi o sea decirme que no es bonito hola habéis visto este interior veis este interior de borreguito de suavecito de seguro que es polipiel pero me da igual o sea no puede ser más bonito más abrigadito me enamoré de esta abrigo digo madre mía como la haya en niña talla 14 o o el chico o si es en chica pues mira mejor es que me encanta luego lleva los fluorescentes todos aquí que me encanta que los niños lleven fluorescentes para verlos son todos los días de lluvia el gorrito también lleva por dentro el polipiel éster borrerito como yo lo llamo y no sé es que me ha encantado con sus bolsillitos y bueno aquí dice que no penetra el agua que se puede meter en la lavadora que se puede meter en la secadora creo que esto es secadora que creo que sí que es refrescante y que es muy calentito así que no sé es que me enamoró la chica me enamoré de él y se huele bien y dije es que no me lo pensé si me hago el de Mickey sí que me lo pensé pero este no y que sepáis que este año lo voy a petar con este color mostaza que me está volviendo loca es que yo creo que se me escucha desde la calle y hay un chico que se va para en plan y yo aquí me está volviendo loca sí me vuelve loca este color amo este color y me caso con este color me encanta os lo he dicho chicas me he enamorado de este color o sea decirme que no es bonita esta sudadera bueno chicas como os estaba contando que hemos tenido aquí una crisis en el portal porque no se puede convivir bueno pero eso ya será yo creo que voy a hacer la gama story time que os parece votadmelo en comentarios por favor venga ya estoy más calmada a lo que os estaba contando eh sí me he venido arriba con este color que amo adoro y lo necesito en mi vida y lo necesito en vuestra vida o sea decirme que no es bonita que no es agradable al tacto que no es lo mejor o sea me encantó soy muy pesada verdad chicas es que cuando me da por un color no puedo y bueno me encanta esta sudadera la veo para vestir con un vaquerito así ajustadito eh no sé es que la habita mona y es que el color es el color y es que me llama me llama pero bueno la sudadera nos costó 7 euritos eh es súper bonita así con la gama cuadraditos es que no sé si lo veis bien ¿veis? así a cuadraditos es genial me encantó eh no me pude resistir dije para la bolsa de primas y bueno cogí un par de camisetas más joder chicas lo siento perdonadme porque vaya tan acelerada pero es que para un día que puedo grabar que el boy está durmiendo me la están guiando los vecinos bueno pero eso será otro tema voy a intentar creo que voy a cortar un momento voy a intentar tomar un vasito de agua y sigo enseñando más costas perdonad para que veáis que está huyendo agua eso me ha caído encima de de Barbie pero bueno ya está os enseño a ver esta y ahora os voy a enseñar un par de camisetas que me gustaron estas estrellitas estampadas me parece súper mona y combinable pues eso con cualquier cosita incluso con el pantalón flor que os he enseñado antes negro con la bella flor también combinaría muy bonito no sé me parece me pareció preciosísima algo y les gustó y dije pues nada para la bolsista de primar que como las hacen tan pequeñitas que son enormes tú empiezas a meter ahí como una loca y se te olvida el resto y luego vi esta que también me gustó mucho aunque sabéis que a mí me gusta comprarlo todo conjuntado pero bueno mirad que bonita que divina me encantó así rojita con esta súper frase y no sé que la mesa de primar por un euro chest a comprar camisetas salen súper bien a mí os puedo decir que el año pasado compré todas de verano he comprado todas no salen pelotillas no se le va el color no sé me parecen perfectas son 100% algodón que es importante y bueno una maravilla que mirad todo lo que le he preparado para el bollis para la nueva temporada y luego cogí esta camiseta de Cella que bueno tenía tarjeta de regalo y la gasté y me pareció muy buena soy muy fan del color flúor lo oscuro con el flúor soy súper fan me parece vamos preciosísimo y no sé qué más deciros cuánto me costó la camiseta en Cella también está muy bien de precio son 5,90 creo que hay conjuntos también súper económicos no suelo comprar mucho en Cella pero porque me voy a primar y me evado ¿sabéis? me pierdo por ahí por los pasillos y ya no voy al resto de tiendas muy mal por mi parte porque mi deber es comunicaros las cosas que hay bellas por todos los lados pero bueno esto fue todo lo que le compramos a Bojis por el momento teme falta por comprar los stickers para irlas pegando con el nombre y apellidos de Bojis que sabéis que tanto en guardia como en cola al principio tienen que llevarlo para saber cuál es su ropita y bueno disculpadme este Kit Kat que he tenido que hacer a última hora pero que se metan con mi con mi peludito pues me duele mucho porque está aquí todo el rato decirme cuando lo habéis escuchado ladrar cuando ha molestado cuando no sé sé que es un perro pero oye sabe vivir más civilizadamente que muchas otras si queréis un estoritán yo lo hago a mi no me importa eso si no voy a decir nombres la privacidad ante todo pero no sé creo que todas las en las comunidades de vecinos hay problemas pero este mira te digo cuántos pisos somos somos 1, 2, 3, 4 y 4 8, 9 y 10 somos 10 vecinos de los cuales esto es la guerra pero bueno yo suelo pasar de todo me da igual en el momento que se meten con alguien de mi casa mi peludo mi chiquitín mi gordi o conmigo saco las uñas y vamos y me como a quien sea así que nada muchas gracias por estar ahí un día más os mando un millón de besos que tengáis un feliz día y disfrutar que ya viene el fin de semana chao 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 chao